Yo soy el Xavi y sean bienvenidos a un nuevo gameplay, bienvenidos a Rainbow Six Así es chicos y pues bueno antes de continuar con este rico lino gameplay Pues bueno me gustaría comentarles o bueno más que nada me gustaría pedirles una super disculpa por el audio Ya que pues bueno el audio va un poco desfasado en cuestión del videojuego, no de mi voz Sino en cuestión del videojuego va algo desfasado y pues bueno la verdad es que no lo sé por qué Es el único videojuego que cada vez que hago directo y al mismo tiempo lo grabo es el único que me va desfasado Entonces pues bueno igual intentaré solucionar ese problemita pero es que es una partida que me salió muy chidita Y pues bueno la verdad es que no me imaginé que fuera a salir esto porque pues bueno empecé a grabar lo que es la partida Porque dije ok voy a grabar una partida a ver que sale y pues bueno la verdad es que fue una partida fenomenal confi Pero bueno para que los para que tanto ya te empiezo el teatro y que ya no sé ni lo que estoy diciendo Así de que sin más tanto pinche bla 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 los dejo con el pinche gameplay recolino del chavit confis Así de que ahora sí sin más ni más los dejo chicos yo me despido yo soy el chavit y hasta la próxima Bye bye Pa' que no digas Visto por lástima exactamente exactamente mi querido perezot exactamente hermano Me dejó en vivo, bueno es más ni siquiera sé si habrá leído el mensaje con eso te digo todo Con eso te digo todo hermano, quien sabe si habrá leído los mensajes que le dejé mi querido perezot Pero yo le he declarado mi amor a Atena muchísimas veces y ella me manda al carajo Nada más pa' que veas como está el pedo compi Vale, 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 vale Falta 5 segundos Bomba localizada por el enemigo Atención, el enemigo encontró una bomba Era el último atacante Vamos a ver Ya sabes como soy bebé No, nada mi querida Atena, la verdad sí me sentí mal La neta sí me sentí mal Cállense, no lo mandé a ningún lado No, nada mi querida Atena O sea ahora resulta que yo fui solito Que se vea, que se vea mi querida Atena, que se vea Que triste Una quincena después dice No mames wey Eh, que te salió en el paquete Me salió este La nueva skin confi Me salió la nueva skin de no sé quién chingados wey Porque no la encuentro El dron encontró una bomba ¿Qué pasó, pinche WTF, wey? Perdón, carnalito Perdón, wey Es por andar a Gaku torreando con la banda, hermano ¿Qué pedo, pinche WTF? ¿Si me escuchas o no, wey? O sea, el WTF quería que hiciera Ah, es que lo tengo muteado, wey Ah, es que ya me acordé Ya me acordé Ya me acordé por qué muteé al WTF Porque andaba de pinche castrocito Por eso lo muteé al wey Sí, es cierto Ya me acordé ¿Qué pasó, mi querido WTF? ¿Cómo estás, hermano? Es Sedax, está en nuestro hermano Ya me cingué la cabina Buena, buena Vale, yo El montaña dijo Detrás de mí Y yo voy detrás del montaña ¿Puedes, pinche montaña? Mejor para qué me voy atrás de ti, pinche montaña No mames Y ni te dije Fui a Cancón del 26 al 31 Pues sí, claro ¿Cómo me vas a decir? ¿Cómo me vas a decir Si ni siquiera me pelas, mi querida Atena? ¿Cómo me vas a decir Si ni siquiera me pelas? Pero tiene a la vecina, dice Tiene a la vecina ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, mi querido Johnny? Creo que sí eres el Johnny ¿Va a confiar? No, ¿verdad? No eres el Johnny No le eches la culpa No, güey El pinche montaña dijo Detrás de mí Dije, bueno, voy detrás de ti Y me mataron Bueno, mames Pinche montaña Chorero, cabrón Mejor vamos por unas putas Dice el Michi Ah, sí, mi querida Atena De plano Ah, vale, vale, vale Ahí se ve O sea Ahí se ve el amor, ¿no? O sea Si realmente te quisiera, güey Si realmente te quisiera La persona, güey Si realmente te quisiera La persona, güey Si realmente te quisiera La persona Te diría No, ¿por qué te vas Con la vecina? No manches No, pinche mono Acá Ah, no, güey Pero, ¿qué te dice? Si te hace feliz La vecina Pues vas Ándele Bueno, yo decía Que, por ejemplo Aquí la caveira Bueno, es más ¿Sabes qué voy a hacer, güey? Voy a poner aquí Los alambres Si es que no entran Por aquí Vamos a poner aquí La trampa No No me pongo, osea No se hagan No se hagan No se hagan Mijo del cazito Tiene 500 500 Ay no no Y full team señores Me hice full team Por andarse pasando de pinches graciositos Por andarse pasando De pinches graciositos we Si al snake me dijo Pero ahorita que acabamos la partida Ya lo invito Vale Me voy a llevar Ah ya me lo ganaron Vale Pues entonces Pues entonces Este Voy a llevar al sledge we Total we Es que yo la verdad Soy manquísimo Con las escopetas La neta Si soy yo Xavid Ah vale Ya estas mi querido Johnny El Xavi invita Dice A huevo Vamos we Vamos por unas putas Vamos a ver pelos Busco tu felicidad A costa de la mía Cálmate 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 Celso Piña Y Café Tacuba Que diga perdón Enrique Bumburi Entonces me vas a decir Entonces me vas a decir Como el Como se llama Como Luis Miguel Que puede ver otros labios A ver si Si me consuelan Y dice pedo No Está bien Está bien Mi querida Atena Ya mira Con eso Es más que suficiente Joder Que gran historia Tía Me emociona y todo A la verga El Xavi anda inspirado Lo inspiró la vecina Dice Aquí huele amor Se mamó Arriba la vecina Ándale Mi querida Atena Ándale Mi querida Atena Ok Ok Mi querida Atena Que se vea Mi querida Atena Que se vea Yo decía Que lo que tú me decías Era pura mentira Y nada más Querías jugar Con mi sentimiento A ver si vuelve a salir LOL LOL A la Si le ha rimado Arriba y abajo A la vecina Está bien Mi querida Atena Ya entendí Ya entendí Mi querida Atena Ya entendí Ya entendí Mi querida Atena De verdad Ya entendí Gracias Gracias Eso nada más Quería escucharlo de ti Quería escucharlo de ti La verdad Que se vea 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 Que se vea